Hola amigos, estamos con otro nuevo video más, acá con la Patricia y con la Jenny, Michelle, que está aquí, bien bañadita. Venita a la compañera, ay, ¿qué? Dígame, dígame. Mamá, así no miente, no miente un patocito, así allí chiquita vive y el patocito se le enseñará a la niña y mi vecino, mi vecino, así un babo. Ay, mi animosito su ocurrencia. Mejor vaya allá a colacearse en la hamaca y si usted se hace caso, yo le doy un premio. Mi sorpresa. No, primero haga caso y luego le doy el premio. Bueno amigos, acá estamos nosotros, pues yo le digo a Paty, ¿verdad? Yo le digo a ella, estamos platicando y le digo, Paty, ¿pero por qué dijiste eso? O sea, pues que yo lo que digo, ¿por qué trabaja así? Que sale de aquí y se va para allá. Yo pienso que no hay necesidad porque incluso, pues, pienso yo, pues, que a tu edad no tendrías que tener ese, ese, ¿cómo te dijera yo? Esa, ¿cómo te dijera? No me explico. O sea, pues que tanto es la necesidad que, vaya mi amor, que tenés en tu casa como para venir aquí y luego te vas a otro lado y para la hora que entras. No, pues, como ya viene cerca de mi cumpleaños, entonces. Ah, pero es más difícil que para tu cumpleaños estás todo trabajando así. No, pues, yo quiero comprar así un vestido, hacer una fiesta, pues, así grande. Grande o pequeño. Ah, entonces yo estoy bajando para comprar. Lo que me habías comentado vos, cuidado ya, Niema, lo que me querías, me habías comentado vos, es de que tenés gasto con eso de tu primera comunión. Ah, sí. Que tenés que comprar un libro que te cuesta 150, 180, 185. Y yo están preguntando un teléfono, porque ahí nos mandan fotos de unas, de Biblias, como de no han comprado su libro. Ajá. Entonces, hasta ahorita, como tiene Biblia la muchacha, entonces toma foto ella de su Biblia, entonces ahí nos manda lo demás. Entonces, yo tengo que ir hasta la casa de ella y que así cuesta. Cuesta, pues. Mira, pues, pati. Ah, bueno. Mira, pues, y como, la verdad de que, este, como te dijera yo, pues, que, que si vos, este, bueno, yo pienso que eso de los cumpleaños, lo importante es que uno esté bien con salud y todo eso. Si vos, mira, si vos hicieras hacer algo para tu cumpleaños, no así en grande, pues, porque para un 15 años, Dios, bueno, si vos lo quisieras así con vestido y todo. Ajá. Ay, Dios. Dios, si es bonito, verdad, es el sueño de todo, por decirlo así, de toda niña, verdad, que cumple uno, por ejemplo, voy a tener amiguitas de tu edad. Ya tengo. Ponerle que ya cumplieron o van a cumplir. Unas que ya cumplieron, unas que no. Y me imagino que te comentan y todo eso. Ajá, listo. Este, te comentan y todo eso. Pero, ¿cómo te dijera yo qué? Que, pues, para los que tienen posibilidades, pues, bien. Para los que no, pues, ni modo, verdad, ya es suficiente con que uno tenga salud y vida y es lo más importante. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué es el septiembre? Casi igual que antes. ¿Qué es el ángel? El ángel es el 3 de septiembre. Va a ser el septiembre. Pero él quiere un culto. Ese sí quiere yo también un culto. Sí, bien, sí. Mira, pero, pero. Ay, sí que yo lo que estoy pensando, si es que primero Dios se logra hacer eso, ya. Yo, pues, ahorita que tengo mis pollos me ayudo bastante. Tal vez hay personas que dicen, ay, que sí, que dice que no tiene dinero. Es bien que está haciendo con Blaine. Pero la verdad es que yo pienso de que mis hijos, pues, se ganan. Se gana su almuerzo para su cumpleaños, ¿verdad? Entonces yo ya con los pobres se lo compro lo que es la especie y ya se gasta menos. Pero como ya se crían de aquí a la casa. Pero eso es lo que yo te iba a decir a vos. Entonces, ahorita que falta tu cumpleaños, tal vez no vas a hacer lo que tenés pensado. Pero ahorita lo que deberías de hacer vas a comprarte uno de tus cinco pollos ya grandecitos. Ya cuando sea tu cumpleaños, aunque sea algo así sencillito con las personas que vos más quieres. Pero así es por el mozito. Y aunque sea algo sencillito, pero. Pero como no hay, verá, así como vos decís que querés un tu vestido. Tal vez vas a comprar un tu vestido, pero no igual. No, como a los que se usa. ¿De cientos? ¿De cientos? ¿De cientos? ¿De cientos, de 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 cientos? Yo vestidos así caros, caros, casi no. Solo uno que me compré para día a la madre, que me pasé cientos. De ahí no es casi solo así una paca, así. ¿Cientos? De ochenta, de cientos y todo eso. Pero como decís vos, si hay, de que hay, hay, Dios hay vestido hasta de cuatrocientos. De que hay pies sin perder en medio de internet. O sea, comen vivo. Pero luego que lo que te vengo a decir, pues, tal vez no se va, no se va, no vas a hacer eso, poi. Todo así, este, algo grande. pero si vas a tener un almuercito ajá y como hoy si es también que tienes gastos bueno y tu mamá pues que las apuntó a la primera comida pero ella pues no tiene como así como te dijera yo ella los va apoyando solo tu hermano el que trabaja y con lo poquito que vos vas ganando y más tus estudios vaya todavía que ya se te compró lo que son los útiles y la mochila y todo ahorita lo que tenés ah si zapatos no tenés me contaste si pues pero los zapatos están hay de 100 más o menos así lo que pasa que el tuyo ya es número grande ya del año pasado ya no te quedan ya no te quedan te crecieron los pies y esa es la cuestión pues de que uno hay que comprar un número un poquito grande para que cuando llegue el año el otro año todavía te quedan un poquito ajá no porque no cumplió con el trato yo todavía estoy platicando y usted vino así que no hay regalo bueno pues no hay este bueno pues como te venía diciendo verdad Patty este aunque sea así a ese hombre yo como te digo verdad pero si fíjate que yo pienso que si estuvo mal que le dijeras a tu mamá que yo te sacaba de esa obra ajá ponele que si tu mamá fuera otra pues pero ahí sé que como bien dice hasta uno de grande a veces dice unas mentiritas piadosas verdad pero de una mentira viene otro y otro y otro y no tiene que ser así siempre es bueno mejor decir lo que es la verdad y no te pegó tu mamá ese día no porque lo llevó con una muchacha donde está ah lo llevaste una señora y que dijo la señora dijo que si es cierto que aquí estaba trabajando ah vaya si porque mira pues ahí sí que como estamos con unas personas vos estás viendo la situación que yo he pasado ajá como cuesta criar hijos no vas a creer vos que tener un hijo es como tener una muñeca que los hace ir ellos lloran piden quieren ir imagínate y hoy en día hay un montón de hombres que le gusta andarle metiendo mano a uno pero que si quieren hacer cargo de uno ya cuando uno está montado en el burro no quieren ajá y vos que yo creo que te da de la situación también conoces a mi hermana también a la Brenda ya ves que ella también tiene su bebé y mira ahorita que la operaron todo eso la situación que ella ha estado pasando entonces este vos allí mirate vos hace como que nosotros fuéramos un espejo alante de vos ajá entonces no es nomás para ti eso es lo que te digo estudiar verdad como te digo si no hay para para tu cumpleaños aunque sea un todo no es cierto pero lo importante es que vos vas a tener salud y eso es lo más lo más bendecido verdad y otra de las cosas verdad vos que que seguís estudiando porque el estudio es aunque sea que saqué solo primaria verdad si ya no hay para para continuar pues porque ya ahorita se da dignita primero básico ya quiere más si este ahorita por decirlo así mira pues están ahorita ves ya de cuarto quinto sexto ya se gasta un poquito más conforme le grabo y ya cuando entras eso de primero básico más todavía pero aunque sea mira vos que saqué su sexto ya puedes ir a una tienda ya no es igual como vas a ir a trabajar en el cañal o a trabajar en la bananera porque en el cañal también le dan trabajo a las mujeres todo el día como que fuera chiliana uno debajo del sol si debajo del sol y ya no es trabajo fácil para ti y tampoco no es fácil que decir a tu edad te vas a buscar marido o algo ponerle si te respondió el hombre pero si los dos están así que como yo mira que me junté nunca tuvimos nada ni una meta ni un sueño porque decir o que los dos luchan miren fíjate que hay personas que se juntan jóvenes yo los he visto se juntan jóvenes pero los dos luchan los dos están de acuerdo en hacer sus cositas tienen una meta y poco a poco las cosas se hacen verdad ustedes pero hay personas de que si la mujer es buena el hombre es malo si la mujer el hombre es bueno la mujer no apoya si te encontras a alguien que camine junto hacia la dirección y sepan llevarse bien todo eso que bendición verdad porque si hay quienes que se han juntado bien jóvenes pero y si no y si los dos son irresponsables ahí si que ya valió imagínate lo primero que uno cuando se junta con el hombre es los hijos los hijos lo primero media vez ya tienes tu hijo no tiene uno ni donde ir a caer muerto ya valió y si vive cosando el hombre y te va a echar por eso para que te des cuenta mira ya sos una niña que ya mira que ya entiende eso es lo que yo te digo a vos no 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 vas a hacer algo que no debes de hacer mira que hay hombres que lo primero que te dicen ah si no te por decirlo así si no tenemos algo más íntimo este es porque no me quieres eso es pura gana de que ajá de que te quiere lo que él quiere y ya media vez hizo lo que quiere celar ajá si vos te das de cuenta ahorita que los patados lleguen a la escuela y vos me conocés desde cuando yo tuve mi primer hijo y has visto porque ya ves y han sido mis vecinos desde que los tiempos que yo he vivido aquí has visto las penas que yo he pasado has visto otras cosas también ajá entonces fíjate te acordás como era yo cuando era delgadita y tenía todo mis virus ahorita ya están más grandes ya yo me defiendo más ya ayuda tan chiquitiva y yo parecía yo cocha saca así con mis faldas ya sé con mis faldas en ¿por qué? porque como tanto patujito y no hay alimentación no hay como uno ya el dinero no alcanza eso permite a pensar estas patojas ¿verdad? yo pues yo lo que te digo ¿verdad? que así como decís que te gusta trabajar y todo eso pues está bien seguir echando ganas si eso es lo bueno que te gusta ganarte la vida pero eso te digo pati sigue estudiando aunque eso de tu primera como no ahí vas a ir sacando yo cuando yo pueda ayudarte en algo mira pati vos decime yo como tal vez va a decir apenas tiene para sus hijos pero el querer es poder y si uno quiere echarle la mano o algo aunque sea con una mínima cosa uno lo puede hacer pero si uno no quiere no puede no quiere no quiere es porque no quiere pero con una mínima cosa o me comentas o algo si yo puedo yo te digo y si no pues un consejo o algo te puedo dar y si uno no quiere y si uno no quiere